Taki lo atacaba, su amigo lo salvaba Siento chicos, lo siento hermana Cuando allí parece que ahí todo se acababa Sobre todo lo ocurrido, solo se culpaba Pero tuvo una visión, ella bien le recordaba No culparse por todo si es que se equivocaba No siempre va a salir, todo como queremos Lo que importa es el presente y debe luchar por ello Tanjiro despierta sin saber a dónde estaba Ve todo prendido, fuego, caos en aquel lugar Todavía sigues vivo, tienes suerte en verdad Aunque eso será lo único que tendrá Y si a todos sus compañeros estaban muertos Se burla de Tanjiro, sus dedos le partió Lo protegiste a tu hermanita, en verdad eres muy patético El cazador no puede con esta situación ¿Quieres cortarme el cuello? Vamos, inténtalo Toma Nezuko con él, del demonio se alejó Ambos hermanos ríen de su desesperación Le da una patada a Tanjiro, el infierno cerca vio Es que no tenía caso, aquel demonio era muy fuerte Lo miserable me gusta, esa marca de tu frente Ya no le queda salida, con verticel y ofrece Parecía mirar al cielo por la impotencia que siente Solo me estaba preparando El demonio da un cabezazo Y hay algo que no es normal Que le hayan hecho tanto daño Le aprovechó el momento, huir fue solo una estrategia Aunque una hay con glicina Lleva por su cabeza, apunta a su cuello Va con toda su fuerza Titubea un momento, él pudo estar en su lugar Se le hizo escapa de los escobros y va por la hermana Con velocidad extrema, directo al cuello llegaba Ahora vimos forcejean por cortar a los demonios Es ahora o nunca, hasta que dejan todo Pero ellos se recuperan, parece son invencibles Y tener otra chance era casi imposible Y van a seguir luchando por otra oportunidad Pero el demonio furioso parece lo va a matar Pero a ultimo momento llega aquel ve los pilar Pelear con un solo brazo, no se irá sin ganar Escucha sus movimientos, llámese tu fea canción La batalla es frenética, pero no lo frenó Tanjiro lo va a ayudar, no será igual otra vez Yutaro le clavó su voz, él no va a retroceder No basta mi mejor golpe, necesito aún más fuerza Redenó todo su poder para cortarle la cabeza Pensaba estaba salvado, pues ella aún seguía en pie Nos contaban con guinos que aún se podía mover Los cuatro dejan todo en aquel último ataque Y cortan ambas cabezas, al fin termina el combate Algo extraño pasa, él ya no puede respirar Levántate, corre, era su ataque final Se despierta de nuevo sin saber bien que pasaba Pero esta vez se hallaba en los brazos de su hermana Aquella habilidad que a los demonios quemaba A esos cazadores de la muerte salvaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!